Contra el abuso y la marginación de la mujer en el seno de la Iglesia Católica, con ese propósito ha nacido María 2.0, una protesta que tiene su origen en la parroquia de la Santa Cruz, en la localidad alemana de Muster. Estamos aquí fuera celebrando misa porque queremos demostrar eso, que en realidad estamos fuera. La mitad de los católicos en el mundo están excluidos porque son mujeres. Nos gustaría inspirar a la Iglesia tanto como podamos. Esta curiosa protesta cuenta con el respaldo en Alemania de importantes organizaciones laicas, así como de algunos miembros de la Iglesia. Entre otras cosas, reclaman que el Vaticano abra el sacerdocio a las mujeres. Incluso si el Papa y los obispos no creen que sea algo bueno en este momento, debemos hacer que la Iglesia sea cada vez más creíble. Por lo tanto, es muy importante que renovemos la Iglesia poco a poco, y eso no es posible sin la mujer. Los organizadores instan a mujeres y hombres a mantenerse alejados durante una semana de la Iglesia como medida de protesta.